Parceros, noticias de último minuto para FIFA 23 Antes de continuar, parceros, si no tienen monedas I'm broke, nigga, I'm broke Si los FIFA points están muy caros, pues pueden comprar monedas En unciendoday.com te dan hasta el 10% de monedas utilizando mi código El link está en la descripción ¡Hola, parceros! Bueno, noticias de último minuto Ya sabemos qué día va a salir el web app de FIFA 23 Para los que no saben qué es el web app Es básicamente la aplicación o la app o app, como le digan en su país De FIFA en el teléfono o en el computador Para poder hacer tradeos y SBCs y cosas así ¿Ok? Entonces, dice ¡Hola, fanáticos de FIFA! Es la época del año nuevamente Nos estamos acercando al lanzamiento de FIFA Ustedes saben que sale el 27 de septiembre Y nos complace compartir las noticias sobre el inicio anticipado de la web Y la aplicación complementaria ¿Ok? ¿Cuándo salen las aplicaciones web y complementarias de FIFA 23? Estas son las fechas de lanzamiento de aplicaciones web y complementarias El 16 de septiembre del 2022 La aplicación web FUT22 se desconecta ¿Cuál es la FUT22? Esta que están viendo aquí es la web app de FUT22 Y como pueden ver, sí hay en el computador Y uno puede meterse a hacer SBCs acá Puede mirar los objetivos Puede tradear, puede vender, puede armar plantillas Puede hacer de todo Para los que desconocen de esto Que deben ser pocos Esto se desconecta el 16 Tenemos 3 días más de web app en FUT22 Después, el 21 de septiembre La aplicación FUT23 está en línea Entonces, esta deja de existir el 16 Y el 21 de septiembre se lanza El problema es que el 21 de septiembre Lo más probable es que Vaya a haber demasiadas personas Metiéndose a la web app Y va a ser inusable Yo creo que hasta el 22 de septiembre Es que se puede Es que se va a poder empezar a usar Si eres un jugador de FUT22 Que regresa con una cuenta al día Ahora es cuando puedes comenzar a usar el mercado de transferencias Ok Es importante esto Porque si ustedes No son jugadores de FUT22 O sea, no han jugado FIFA 22 En la consola que están jugando O abren una cuenta nueva para FIFA 23 No van a poder usar el web app este día Ok Van a tener que primero jugar el juego Jugar unos partidos de Squad Battle De Raiders y todos Para que les den acceso a la web app Para las personas que ya llevan tiempo jugando FIFA 22 Van a tener acceso a la web app de inmediato Ok Es porque hay algunas personas que dicen Ay, pero no tengo acceso Es porque probablemente eres nuevo al juego O eres nuevo al juego en la consola nueva Por ejemplo, una persona que puede que haya jugado FIFA 22 en Xbox Pero se pasó a Play 5 O se pasó a Play Entonces no vas a tener acceso a FIFA 23 O viceversa, ¿no? De pronto jugaste FIFA 22 en Play Y te pasaste a Xbox Para FIFA 23 Pues no vas a tener acceso a la web app El 22 de septiembre Es el lanzamiento de la aplicación complementaria De FUT23 Que esa No creo que vale Pues no importa tanto Detalles sobre el acceso anticipado a la web Y a las aplicaciones complementarias Debes haber creado un FUT Club En FIFA 22 E iniciar sesión en FIFA 22 En tu plataforma Antes del primero de agosto De 2022 Para poder acceder anticipadamente A esto me refiero Si ustedes recién abrieron una cuenta de FIFA Y fue después del primero de agosto No van a tener acceso a la web app de FIFA 23 Anticipada Van a tener que jugar primero FIFA 23 Para poder hacerlo Ok Esto me pasó a mí En este FIFA Yo no tuve acceso a FIFA 22 anticipado Porque jugué FIFA 21 en Xbox Y me pasé a Play Este año Y por eso no tuve acceso Tu cuenta de FUT22 Aún debes existir Eso significa que si has eliminado a tu club No podrás comenzar a temprano Si ustedes tuvieron la grandiosa idea De al final de FIFA O en estos días de eliminar el club No van a tener acceso anticipado a la web app Su cuenta debe estar en regla Significa que no deben estar baneados en este momento Jugar a FIFA 23 una vez que tengas el juego completo Puede contribuir a obtener acceso al mercado de transferencias en la web Y las aplicaciones complementarias Ok Preguntas y respuestas ¿Qué pasa con mis recompensas de usuario recurrente? Las recompensas se basan en la buena reputación de su cuenta del juego Junto con su Ok Esto está hablando de las recompensas que nos dan Cuando recién empezamos FIFA 23 Por haber sido como jugadores de FIFA 22 Siempre nos dan como unas recompensas al principio del juego Ok Y depende del tiempo que estés en el juego Son las recompensas Si ustedes llevan desde el principio del juego jugando Pues las recompensas van a ser mejor Pues desde el principio de fútbol ¿Cambié de plataforma? ¿Puedo obtener acceso a mis recompensas en mi nueva consola? No Ok Eso sí se sabe Si ustedes eran de Xbox y se pasaron a Play Ustedes no pueden pasar la cuenta de Xbox a la de Play ¿Todavía puedo acceder a FIFA 22 en la web Y las aplicaciones complementarias? Después de las No O sea Esto es que si todavía van a poder Tener acceso a la web app de FIFA 22 No Como les dije El 16 Deja de existir Y parceros Esas son todas las noticias Ya sabemos por lo menos Que llega la web app el 21 de septiembre Así que más o menos el 22 Van a poder empezar A meterse a la web app Explorarla Mirar de pronto Crear plantillas conceptuales Y todo eso Así que muy pendientes Porque va a ser un día importante Como les digo El 21 no creo que vayan a tener acceso Porque todo el mundo va a estar metido Pero el 22 Lo más probable Es que ya puedan meterse Y puedan navegar así Relajadamente De todas maneras Espero les haya gustado este video Espero lo hayan encontrado informativo Recuerden suscribirse Y perder la campanita Para no perderse ningún tutorial O video informativo Como este Síganme en todas las redes Para estar en contacto Nos vemos en la próxima Muchas gracias Chao Pesca Chau 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 ¡Gracias por ver!